a gente se salvamos por el lado del aeropuerto que según las mi fuente me informa que esas dos mujeres puede estar por allá por esos lados y es de confiar esa fuente que le dio esa información a los son fuentes muy inseguras porque sabe que las personas que perseguimos son de alto cuidado es y son muy mañosas especial especialmente esa esa no vagina es de es muy astuta la ubicación en la coordenada que me mandó porque según me dan por estos lados venga las coordenadas es girando aquí a la izquierda sí yo creo que porque acá también me parece lo mismo yo creo que es hacia allá a la izquierda entremos de todas maneras nosotros estamos preparados para bueno mi agente agua vamos por ellas agente césar hay que entrar con mucha precaución con mucha con mucho cuidado porque acuérdense que esas mujeres son muy astutas si hay una tabaquera que es muy 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 astuta y estamos preparados para este tipo de misión agente claro toca llegarle sorpresivamente porque no nos podemos ir ir sin ella de acá claro mi agente estoy preparado para esta misión vamos a tener ese vamos a darle a los tabacos mira cómo estás toda flaca toda cachureca volve a los tabacos que te necesito los tabacos me pueden hacer mucha falta si me entiende yo así apretan los tabacos pero lo que no quiero más salir con tabacos yo soy yo soy una mujer de dios la tabacos yo estoy pasando trabajo yo reconozco para comer un problema porque ya no manejo la que manejaba antes ya pero no manita ya 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 no quiero saber más de tabacos la vida de una gente que se hicieron hermano lo único que hoy renuncio yo nunca había visto el diablo así de frente me voy vamos renuncio esta vaina